Dos hombres fueron capturados por los delitos de violencia intrafamiliar y acto sexual violento. El primer caso se registró en el sector de la cueva de Morgan cuando uniformados observan a un ciudadano de 27 años de edad agrediendo verbal y físicamente a su pareja sentimental, por lo que de inmediato es capturado en fragancia y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un adulto agrede físicamente a su pareja, esta persona a través de dos desausilio es atendida por las unidades de policía y capturada y dejada a disposición de las autoridades. Por otra parte, la Policía Nacional capturó a un ciudadano de 46 años de edad por el delito de acto sexual violento. El procedimiento policial se llevó a cabo en el sector de la vía San Luis. Un informado fueron abordados por una menor en compañía de su madre, quienes manifestaron que la menor había sido abusada sexualmente por este sujeto. De inmediato es capturado y posteriormente trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, donde se encuentra a la espera de ser presentado ante un juez de control de garantías. También en otro hecho es capturado una persona adulta que momentos antes había abusado de una joven menor de edad a través de acto sexual abusivo. Gracias a la información de la comunidad, la Policía Nacional llega al lugar, captura responsable de estos hechos y también lo deja a disposición de las autoridades. El comandante de la Policía Nacional hace un llamado a la comunidad para que denuncie actos donde la mujer se vea inmersa en maltrato físico, verbal, psicológico o sexual. Gracias.